1000 PSI, pipe, it says steel braided, this is my condition, connections, be good motherf**ker Yo yo YouTube, se está hablando ahora mismo Ahorita sale una noticia de Greenfield contra Conor McGregor Para mi gente, para todo el mundo Porque todo el mundo quiere pelear ahora contra Conor McGregor Es muy increíble, pero tú sabes, tú sabes esto Esto me parece bastante lógica Claro, claro que sí, claro que sí Dos peleadores que están en horas bajas, dos peleadores que le está yendo re mal Dos peleadores que vienen de sendas, derrotas consecutivas Así que, Conor McGregor contra Tony Ferguson Díganme a quién no le gusta esta pelea porque yo creo que a todo el mundo le debería de gustar El que no le gusta es esta pelea que salga ya de aquí Porque es un peleón para mí Además, uno de los dos se tiene que reivindicar después de esta pelea ¿Quién lanzó este rumor? Bueno, pues precisamente el entrenador de Conor McGregor Lo cual me parece lógico Porque el hecho de que él sea quien está eligiendo ahora mismo El rival para Conor McGregor es lo mejor Y no que McGregor se ponga a estar especulando De que quiere pelear con Charles Oliveira Y todas estas cosas que vimos anteriormente Porque lo más probable es que pierda en ese tipo de peleas Lo mejor ahora mismo es que su entrenador sea quien le diga Oye, usted tiene que pelear contra este tipo Y si su entrenador elige ahora mismo a Tony Ferguson Pues es por algo Es porque Tony Ferguson salió O está saliendo de una lesión también bastante seria Como la que sufrió Conor McGregor Que fue ese desgarro que le causó a Benet Dario en la última pelea No se habló mucho de eso Tony Ferguson es bastante cerrado con el tema de sus lesiones Pero Benet Dario sí dijo Yo sentí cuando lo torcí que sonó Y ahí algo se rompió O sea, yo estoy seguro Las rodillas se la viraron al revés Algo se le tiene que haber roto por dentro Entonces, ¿qué pasa? Que tú buscas un tipo así precisamente Que va a tener miedo de patear la pierna de Conor McGregor Y esto, aparte que Tony Ferguson viene de tres derrotas consecutivas Que es otra cosa muy importante O sea, él también está mermado psicológicamente Aquí, más allá de lo deportivo Lo que podamos pensar Bueno, Conor McGregor es mejor en esto No, no Esto tiene que ver con que Tony Ferguson ya está bastante mayor Viene de tres derrotas consecutivas Quiero aclararles una cosa Tony Ferguson nunca, antes de esta mala racha Nunca había perdido dos peleas consecutivas Dentro de la UFC Nunca Y ahora mismo le tocó perder Por cosas de la vida Porque ya está mayor Y por todo lo que ha pasado Pues bueno Le tocó perder tres consecutivas Lo cual a mí me dolió bastante Porque Tony Ferguson era un tipo Que me hubiese gustado verlo Peleando aunque sea por el cinturón con Khabib Cinco peleas Ninguna se dio O sea, lamentable realmente Y después de eso Aquel corta de peso infame Que después le pega la paliza a Genchi O sea, todo aquello De verdad que a mí me dolió bastante Y después de eso Dos derrotas más Ok Tres derrotas consecutivas Tony Ferguson Muy feas derrotas Charles Oliveira después Y después Benet Dario O sea Muy mal debe estar Tony Ferguson psicológicamente Él dijo que iba a cambiar De entrenador Que tenía que mejorar Su striking Su bolseo Etcétera, etcétera Pero más allá de todo eso Yo creo que es aquí O sea, porque tampoco podemos decir Que Genchi es el super striker Y el mejor striker del mundo Nada Ahí yo creo que el corte de peso Le pasó factura A los dos cortes de peso Y después de eso Bueno, Charles Oliveira Un monstruo en el piso El mejor de la historia En la UFC Y después de eso Pues te toca Benet Darius Que también es otro monstruo Más en el piso Y que Tony Ferguson Venía muy mermado Vamos para Conor McGregor Exactamente lo mismo Derrota con Khabib Dos derrotas con Poirier O sea Más o menos lo mismo Yo creo que lo de Conor Quizás es un poco peor Porque su lesión No sé hasta qué punto Pero yo creo que fue más mala Sin duda alguna fue más mala Aquí el tema es No se van a pegar mucho a las piernas El problema sería entonces Para Conor McGregor Que Tony Ferguson Lo intente llevar al piso Porque Tony Ferguson Si es muy muy bueno En Jiu Jitsu Pero yo creo que esta pelea Va a tener más que ver Con cómo estén psicológicamente Cada uno de los dos Un Conor McGregor Que es bastante más joven Un Conor McGregor Que puede achacar Su última derrota Porque Conor es de estos tipos Que dice No, no me ganó Lo que me pasó ese día Fue qué tal Y entonces Él tiene esa mentalidad Y él cree que todavía puede ganar Y un Tony Ferguson Que sí ya sabemos Que ha tenido Problemas psicológicos Bastante serios Acusaciones de su esposa Y todas estas cosas Hay que ver Cómo chocan estos dos De verdad A mí me parece Una pelea ideal Porque el que pierda Yo creo que ya está prácticamente No fuera de la UFC Porque no creo que la UFC Se vaya a deshacer Ni de Tony Ferguson Ni de Conor McGregor Pero sí que está fuera ya De los rankings Sí que está fuera ya De la clasificación De la UFC Conor McGregor va a seguir vendiendo El otro día estuve viendo Las noticias Y de ocho y pico millones Que vendió la UFC Casi nueve millones Conor McGregor había vendido Tres y pico O sea Conor McGregor te vende El 30 al 40% De los pay per view Que vende la UFC Es una locura Conor McGregor No se van a deshacer de él Y creo Que solamente le quedan dos peleas Lo vi en un tweet Que había puesto Conor McGregor El otro día Entonces Esta sería una Y le van a poner la otra Así sea con un perro Siempre lo he dicho Conor McGregor va a vender Con el que lo pongan ahí Con el que sea Me ponen a mí a pelear Contra Conor McGregor Y va a vender igual Va a vender más de un millón De pay per view Casi casi seguro Entonces Para Tony Esta pelea es un win-win Porque Conor McGregor Es un tipo que viene Muy mermado Si Tony gana esta pelea Va a recuperar Muchísima confianza Y se va a llevar Un cheque sote Se va a llevar Probablemente El cheque que Tony Ferguson Merecía Desde hace muchísimo tiempo Y esta es la parte principal Por la que me gusta Esta pelea Porque Tony Yo creo que es uno De esos peleadores Que se han infravalorado Muchísimo Es uno de esos peleadores Que tuvo un montón De victorias consecutivas Uno de esos peleadores Que gusta bastante Dentro de la UFC Porque es agresivo Por todo lo que hace Porque el tipo pelea Hasta el final Porque no se rinde Porque hay que romperlo Lo vimos con Charles Oliveira No se rindió Lo vimos con Benéid Dario No se rinde No tapea Es un fuera de serie En ese sentido Y yo creo que cualquiera Se sentiría identificado Con un tipo como Tony Ferguson Que no se rinde Dentro de la jaula Tienes que matarlo Pero no se rinde Ni siquiera contra Gaethje Que le estaba pegando Una paliza Él no se rindió igual Le tuvieron que parar la pelea Él estaba haciendo así Con las manos Pero no estaba rendido No se cayó Tony Ferguson Es de los tipos Que no se cae No va a tapear Y McGregor Tiene la fama De ser lo contrario Tiene la fama De ser el tipo Que tapea El tipo Que se rinde fácil Etcétera Entonces creo que aquí Le va a venir bien El match A Tony Ferguson Aunque yo creo que Tony No se porque Ya he dicho esto Muchas veces Y McGregor Realmente su striking Ha dejado mucho Que desear En las dos últimas peleas Pero yo sinceramente Creo que Tony No tiene striking Para Connor McGregor Entonces creo que McGregor Debería de ser superior A Tony Ferguson En striking Hay que ver Porque Tony te saca Los codos Esos locos que tiene Y después te puede sacar La dark choke Esa que él la saca De cualquier lado Incluso parado Y McGregor A veces también Cuando se le empieza A acabar la bomba Que se pone medio bobo Te enganchan con una sumisión Y fácilmente Lo pueden someter Esta es una pelea Que para mí Es incógnita No podría dar yo Aquí un resultado Vienen de derrotas Los dos vienen De derrotas consecutivas No puedo dar un resultado De tipos que psicológicamente Están tan mal De lesiones Bastante serias Yo diría Tony Ferguson Ya en su carrera Ha tenido varias Y Connor McGregor Esta es la primera Seria, seria Que tiene Pero es muy seria Entonces Me cuesta mucho Dar aquí un ganador Sé que hay gente Que va a decir Ah no Porque tú eres un fanático De Connor McGregor Tony Ferguson Se lo tiene que merindar No lo veo así No lo veo tan así Veo un Connor McGregor Que debería En el papel Por lo menos De ser superior A Tony Ferguson En striking Lo veo en peligro Con Tony Ferguson Y las sumisiones Pero es que psicológicamente Son un incógnita Y físicamente También son un incógnita No sé cómo me va a venir Otro corte de peso De Tony Ferguson No sé cómo me va a venir Tony Ferguson A esta pelea Preparado con el striking Que dijo que lo iba a mejorar No sé nada Entonces Me cuesta mucho De verdad Me cuesta muchísimo No voy a dar resultado Para esta pelea Aún así se parte Ya lo digo Me parece La más lógica Esta me parece La más lógica Si es el entrenador De Connor McGregor El que elija Tony Ferguson Creo que se va a dar A no ser que Connor Se ponga ahí A ponerse loco Y quiera ir por el título Si va por el título Ya casi casi Que sería una sentencia De lapidación Para él ya Porque no puede Con Charles Oliveira No puede Así simplemente No puede Creo eso A no ser que le salga Un José Aldo O algo de eso Que ya me ha pasado Otras veces A mí no me parece Que pueda con Charles Oliveira Así que bueno Nos vemos en la próxima aventura Gente Chao No blood My foot was a balloon My foot was a balloon Claro Claro que sí Claro que sí